Lo hicieron los jóvenes ayer y hoy día, hasta que haya justicia en este país, para todos, no solo para uno. Así que ahora nos vamos directo a la moneda y esperamos la compañía de todos ustedes para llegar allá. Manifestémoslo desde donde estemos, salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. ¡Aguanta! 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 Lo hicieron los jóvenes ayer y hoy día, hasta que haya justicia en este país, para todos, no solo para uno. Así que ahora nos vamos directo a la moneda y esperamos la compañía de todos ustedes para llegar allá. Manifestémoslo desde donde estemos, salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta!